La cuarentena provocada por la pandemia distanció aún más a aquellos que ya estaban distanciados socialmente de todos, como Luis Oré de la Cruz, nombre de la tercera edad que encontramos en este predio, en medio de cartones, bolchones y demás materiales inflamables. Una situación precaria que vulnera su derecho a una vida de calidad. ¿No se ha visto beneficiado por ningún apoyo económico durante la pandemia, durante la cuarentena? Sí, he escuchado a un dicho, pero dice que hay que esperar, pero ya me voy a morir. Mira cómo está mi casa, he hecho una desgracia. Con más de 70 años de edad, es conocido en esta zona de las delicias de Villa como Rabito. Trabajaba cuidando autos en los exteriores del mercado de Tupac, en Chorrillos, hasta que la pandemia llegó. Cuidando carro. Ah, ya. Cuidando carro y ahora el perrito, ahora estoy en una decaes, estoy en una desgracia. Encima estoy enfermo, ahora ni siquiera me llega el bono. Sin agua, jabón o alcohol, para realizar algo tan básico e importante como el lavado de manos, lo cual lo expone a enfermedades, además de las propias, de su edad. Tengo trozos de los huesos, tengo de la columna y tengo también esta inflamación en los nervios. Digo, usted está caminando, ¿a dónde se dirige? ¿Qué lleva en la bolsita, maestrito? Ya, pues cambia la vida, sí, algún pedo. Sus vecinos denuncian que hay personas interesadas en desalojarlo. Siempre ha vivido acá, él es casi, se puede decir, uno de los fundadores de acá, de la delicia de Villa. Inclusive, se le ha vendido ya su propiedad de él, sin conocimiento alguno de su persona, abusando de su humildad, de su presencia y todas esas cosas. El año 80 estoy viviendo ya, y ya estoy viviendo acá a tiempo ya, y he escuchado que me quieren desalojar del todo y apropiarse elísticamente del terreno donde estoy viviendo. El predio acumula todo tipo de materiales, un foco infeccioso que atenta contra su salud y la de los demás. Cartones aumentan ratas, pericotes, y eso en las noches sale, se meten en las casas, en las rejas, Lo que queremos es que le tire el desmonte, que le haga un cuarto, una casita limpia para que viva el señor, personalmente está viviendo como un animal. Que lo apoyen con el doctor, que lo apoyen a botar todo esto y que le traigan una casita, aunque sea de madera, para que él pueda vivir como persona, gente, porque él no es una persona. La municipalidad de Chorrillos se comprometió a apoyar a este abuelito. Podemos acercarnos a hacer limpieza de la zona, ver cuáles son las necesidades urgentes, pero sobre todo ir con el área de sanidad. En ese sentido nosotros estaríamos totalmente llenos a acompañarlos al punto. Si usted también desea apoyar a Luis Oré de la Cruz, comuníquese a los números que ve en pantalla.